INTENTO PARA MATAR A KAISER 200 DE GOLD RIDE NUMERO 594 Equipo no completo Cristales mas o menos El único problema con KAISER es que quita REVIVAL y PEA CRITICOS que quitan REVIVAL Entonces si te pasan las dos cosas al mismo tiempo mueres Es dificil pero no imposible Si me la juego a los NOOP voy a poder mucho HEAR y mucho REVIVAL ¡Gracias por ver el video! La parte dificil es dar la mitad de su vida Donde quita los BUF Y quita el MP Entonces... Hay que tener cuidado en esa parte SR2 SR4 SR7 SR8 SR3 no sé si me mató o pasó la parte que el estijo hasta la vamos a ver yo creo que me mató pues si me había matado que veo se había quedado parado victoria victoria no sé si me mató corre corre y listo kaiser 200